Te han mentido durante los últimos tres años, porque la historia real de lo que ha pasado no tiene nada que ver con lo que los medios de comunicación te han estado explicando. Este vídeo no es un consejo financiero, simplemente es mi opinión. No tomes decisiones financieras basándote en la información de lo que voy a explicar en el siguiente vídeo. Vamos a dar marcha atrás en el tiempo y nos vamos a plantar en 2019. En 2019, septiembre de 2019, el mercado de la repo peta. Esto es un indicador de que hay una crisis de liquidez en el sistema financiero. Mágicamente, la economía mundial se cierra un par de meses después y se ponen a imprimir como locos a unos niveles que no habíamos visto jamás en la historia. Crisis de liquidez controlada al menos durante un par de años. Pero el problema no termina aquí porque seguimos usando exactamente el mismo sistema. La deuda se ha hecho todavía más grande y la burbuja no ha hecho más que aumentar. Lo único que se ha hecho realmente ha sido ganar tiempo. Y la pregunta es, ¿para qué? ¿Con qué fin necesitas ganar un par de años más? El sistema financiero no da más de sí y en vez de repetir los mismos errores del pasado, lo que van a hacer es abandonar todo el sistema contable antiguo y empezar uno nuevo desde cero basado en blockchain o DLT. Esto ya ha pasado en el pasado y simplemente estamos volviendo a repetir la historia, pero en este caso en un contexto mucho más globalizado. La estabilidad del sistema financiero pende de un hilo y está en una situación un poco frágil, aunque esta no sea la percepción de la población. Y lo que van a hacer es transicionar de forma controlada todo el sistema financiero a blockchain o DLT. Ya han escogido el activo digital que va a cumplir esa función y que va a hacer de vaso comunicante entre bancos centrales e instituciones financieras. Marca mis palabras. El activo escogido es XRP. Guarda este vídeo porque lo vas a querer ver en un futuro y sígueme porque voy a publicar más contenido en relación a este tema. Es lo que la gente conoce como el gran reinicio, pero que yo llamo el buen reinicio porque no queda otra alternativa. Recuerda que los eventos de tu vida son neutro. Tú decides darles una interpretación positiva o negativa. Recuerda que los eventos de tu vida. La tendencia de la